Hola gente, ¿qué tal? Si habéis visto mis shorts anteriores, sabéis que ingreso en planta el día 8 de agosto. Ahora estoy yendo a hospital de día estas dos semanas. Pero me dijeron que iba a ingresar en planta, o sea, quedarme a dormir y hacer los talleres de planta y tal. A mediados de octubre y es el día 8 de agosto, así es que estoy muy contento. Tengo que estar tres meses en Padre Jofre, ingresado. Luego vete a ocho meses, luego hacer el otro grado superior, que tengo ya un grado medio y un grado superior, pero quiero hacer otro y ya me independizo. Así es que, de puta madre.